Día 16 Sentimientos del corazón de Jesús en su entrada a Jerusalén Composición del lugar Contempla al buen Jesús, aclamado por las turbas, al entrar en Jerusalén sentado sobre un pollino Petición, dame Jesús mío a conocer los sentimientos de tu humilde y manso corazón en este paso Punto primero Cinco días antes de su pasión, quiso el Señor hacer su entrada triunfal en Jerusalén Y para que se cumpliesen las profecías, envió a dos discípulos a buscar un asno y un pollino Y poniendo sobre él los discípulos sus vestidos, le hicieron sentar en él Mírale al manso y humilde Rey Cristo Jesús, sentado sobre el pollino Aderezado con las pobrecitas capas de sus discípulos Ollando la pompa mundana, camino de Jerusalén Es rey de cielos y tierra, mas que pobreza, que mansedumbre, que humildad revela Cuán distinta de la fastuosa de los reyes del mundo Mas contempla, como adesora, por inspiración del cielo, le sale a recibir innumerable gente Y unos echan sus vestiduras al suelo Otros vienen de Jerusalén con palmas en las manos en señal de victoria Y todos los discípulos y las turbas claman con gran gozo al descender del monte Olivete Y alaban a Dios diciendo a voces Hosana, gloria al hijo de David, rey de Israel Bendito sea el que viene en nombre del Señor Paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas Hosana, bendito el rey de Israel, que viene en nombre del Señor Y toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y las gentes decían con gozo Este es Jesús, profeta de Nazaret Oh alma mía, corazón mío Lengua mía, manos mías Acercaos y tomad también parte en este triunfo de nuestro rey Cristo Jesús Y con palmas en las manos y gozo profundo en el corazón Clamad con todo fervor Bendito sea Dios, Jesús, Rey de cielo y tierra Que vienes en el nombre del Señor Hijo de Dios, toda criatura te adore Te ame, te sirva y te glorifique ahora y siempre Amén Punto segundo Más entra Alma mía En este paso en el corazón divino Y olvida por unos momentos este ruido exterior Contempla sus ojos piadosos y amorosos Y los verás arrasados en lágrimas Lloráis, Jesús mío Está triste solo vuestro corazón En este paso glorioso Que es el objeto de estos triunfos y aclamaciones sin ejemplo Oh, hija mía Te dice Jesús Llora por Jerusalén ingrata Al verla dormida en el pecado Porque no conoce en este día las cosas que son para su paz Y que ahora le están escondidas Jerusalén 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 Que matas a los profetas Y apedreas a los enviados de Dios ¿Cuántas veces quise congregar a tus hijos Como la gallina a sus polluelos bajo sus alas Y no quisiste? He ahí que se dejará desierta vuestra casa Ni quedará piedra sobre piedra Jerusalén Símbolo del alma ingrata Es la que arranca de mi corazón estos suspiros Estas quejas Estas lágrimas Tú ya sabes, hija mía Que para el corazón que ama Ningún sacrificio le es penoso Ningún trabajo le es costoso Porque el amor hace ligero el trabajo Endulza el sacrificio Hace amable y deseable el dolor Mas, ay, si todos estos sacrificios tan costosos Han de ser para mayor castigo de quien se ama Y por quien se hacen Entonces, oh, es incalculable El dolor que siente el corazón generoso Por eso llora mi corazón en este paso Hija mía Porque prevé que todos los sacrificios de mi vida Pasión y muerte Habían de ser inútiles para Jerusalén ingrata Y que sólo habían de aprovecharle Para su mayor condenación Pondera, pues, cuánto había de sufrir mi corazón En este paso Y por ello, olvidado de la pompa y alboroso exterior De mis discípulos Y de aquel pueblo Y aquellas tropas de niños que me alaban Sólo me acuerdo de llorar sobre las desgracias De aquella ciudad de Isida e ingrata Que dentro de cinco días había de clamar Crucifícale No queremos que reine Jesús sobre nosotros No queremos a Jesús sino a Barrabás Caiga su sangre inocente y divina Sobre nosotros y sobre nuestros hijos Has formado coro tú alguna vez, hija mía Con los pérfidos e ingratos judíos Pues entonces tú también arrancaste lágrimas a mis ojos Gemidos de pena mi bondadoso corazón Sobre ti lloré, sobre tus desgracias Sobre tu pérfida conducta, alma ingrata No renueves estas lágrimas Ni estos gemidos de dolor a mi corazón Que sólo sabe amar Hacer bien y perdonar Acógete a tu clemencia Antes que te sorprenda la muerte Y vive en él amando Adorando y desagraviando A tu más insigne bienhechor Oh corazón de Cristo Jesús Perdona a este tu hijo pródigo Admíteme otra vez a tu amistad y compañía Que ya te prometo con la ayuda de tu gracia Primero morir que volver a pecar Amén Afectos Bendito seas Jesús mío Bienvenido a la casa de mi alma A la pobre habitación de mi corazón Cuán bueno es tu corazón Jesús mío Cuán bueno es Como te olvidas Señor Que él ha sido cueva de ladrones Y albergue de Satanás Tan pronto Señor te olvidas Que ha sido pérfido y desleal contigo Ingrato y traidor Tú a mí Señor Tú a la pobre casa de mi alma ¿Qué dirán las gentes que sepan mi conducta pasada Y vuestro rico proceder presente? Por ventura vuestros dones de amistad y gracia No sufrirán menosprecio Al ver los empleados en quien tanta prisa Se ha dado en ofenderos Oh Jesús Rey de mi corazón De mis afectos y de mi alma Quisiera deciros con San Pedro Al veros dentro de la pobrecita y ruincaza de mi alma Apartaos de mí Señor Que soy un gran pecador Pero si vos os apartaseis de mí ¿Dónde y a quién iré? Si no es para perderme como me ha acontecido hasta hoy Oh corazón de Jesús mío Tú solo tienes palabras de vida eterna Tú solo puedes labrar la felicidad de mi corazón Tú solo tus benditas manos Me hicieron y formaron Aquí pues han de darme lo que me falta Para ser santo y feliz Aquí me han de quitar Lo que me sobra de imperfecciones y miserias Y pues tú eres rico Con todas las riquezas de Dios Y sé que me amas Corazón de Cristo Jesús mío Esto me basta Y en ti confío Que siempre te seré fiel Y cantaré tus misericordias eternamente Amén Jaculatoria Corazón amabilísimo de Jesús O amarte O morir Obsequio Repetir muchas veces Para consolar Al corazón de Cristo Yo os adoro Jesús mío Por los que no os adoran Yo os amo Por los que no os aman Yo os alabo Honro y glorifico Por todos los que os agravian Ejemplo Nuestro Señor Jesucristo Profesa un amor especial De predilección A aquellas almas Que más se distinguen En el padecer Y en el amor y celo De la gloria de Dios Entre los que más Sobresalen De este dichosísimo número Es la seráfica Doctora Santa Teresa De Jesús No hay sino leer Sus admirables escritos Para convencerse De esta verdad Oh Señor mío Dice la Santa ¿Qué puedo yo hacer Por vos? Decid dulce amor Decid Que a todo diré que sí Oh Que tarde se han conocido Mis deseos Mil muertes Pasaría yo muy De buena gana Por salvar Una sola De las muchas almas Que se pierden Oh vida larga Vida penosa Vida que no se vive Oh Que sola soledad Que sin remedio Pues Pues ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacer Bien mío? ¿Por ventura Desearé No desearos? Oh mi Dios Y mi Creador Que llegáis Y no ponéis La medicina Herís Y no se ve La llaga Matáis Dejando Con más vida En fin Hacéis Lo que queréis Como poderoso Y queréis Vos Sufra Estas Contrariedades Sea así Señor O padecer O morir Que no os pido Otra cosa Para mí Así exclamaba El serafín Del carmelo Abrazada En amor Grande De Dios Acaeció Una vez Que fue A visitar A la santa Un padre Descalzo De la orden De San Francisco Recién Llegado De las indias Contóle La infinita Muchedumbre De almas Que en aquellas Tierras Se perdían Y con estas noticias De tal manera La hirió En lo vivo Y traspasó Su corazón Que no parecía Sino que En él Le había Hincado Una saeta Que no le dejaba Sosegar Ni caber En sí Por lo que Se fue A una ermita Y llena de lágrimas Y suspiros Clamaba Al soberano Creador De las almas A quien Tanto Le habían Ofendido Que viese Algún medio Que pudiese Hacer algo Y fuese De algún Provecho Para ganar Almas Para él Esto suplicaba Con grandes Instancias Hasta que Una noche Tuvo una visión En la que Vio a nuestro Señor Jesucristo Que Consolándola Le dijo Espera Hija Y verás Grandes Cosas Por lo cual Quedó La santa Muy consolada Y animada Con deseos Grandes De padecer Por Dios Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Dejamos Dejamos de fulgen Gracias.